Hay algo ahí sobre el traspaso de una cosa a la otra y de querer tener sueños nuevos y de creer que es un arrancar de cero y algo que me re di cuenta fue nunca arranqué de cero en mi nuevo camino. Yo tengo una experiencia en ese momento de 21 años de vida en la que aprendí un montón de cosas, en la que aprendí un montón de valores, a trabajar con disciplina, con responsabilidad, trabajar en equipo, ser perseverante, apreciar los procesos, que son un montón de cosas que aprendí del deporte y ahora las llevo al arte, porque me formé así, por más que haya cambiado de carrera, es algo que yo solté y lo volví a integrar de otra manera en mí. Ese mensaje está y también de dónde buscamos el reconocimiento cuando hacemos las cosas, de quién esperamos el reconocimiento, por qué las hacemos, por qué nos influye tanto lo que dice el resto y por qué hay gente que le deposita tanta expectativa a la persona que admira o que quiere.